Un lugar diferente, un lugar familiar, Termal de San Vicente es su destino ideal. Yo soy Belén Amaro, vengo de México, del estado de Puebla, y vine aquí a disfrutar de la naturaleza. Está muy bonito Termal de San Vicente, me gustó mucho. Hay mucha flora, hay mucha fauna, hay mucho que disfrutar. Las aguas termales es un bienestar físico y también espiritual y mental. Yo pues me gustaría regresar otra vez a disfrutar esta experiencia. Y no hay nada más que decir, los paisajes son hermosos y hay mucha cultura que aprender. Wow, que tendrían que tener el concepto de venir a Colombia a ver toda la naturaleza que hay y el disfrutar de todo lo que el mundo y la tierra nos ha dado en este concepto. Y es muy seguro, demasiado seguro. Y sí, vale la pena venir a hacer un viaje acá. Claro que sí, con mucho gusto. Al contrario, me gustaría que se difundiera todo lo que está acá para disfrutarse. Uy, sus paisajes. Sus paisajes son hermosos. Creo que es una de las partes del mundo donde hay mucho que disfrutar y mucho que valga la pena. Y las aguas son, en verdad, tienen grandes beneficios y es hermoso. Sí, también entré. También me realizaron una exfoliación que estuvo riquísima también. El agua, el turco, todo y la naturaleza. Está muy bonito. Maravilloso. Ecoturismo. Espais, relajación. Todo rodeado de un ambiente natural. En el eje cafetero. Termales, San Vicente, es tu destino ideal.